Tras la aprobación en primer debate del proyecto de ley que regula el régimen de las asociaciones público-privadas, los representantes de la Cámara de Comercio de las diferentes provincias del país se reunieron para abordar los proyectos que contempla esta ley. Lo que se busca aquí es poder incrementar la cantidad de inversiones que podemos hacer como país, canalizando parte de esas inversiones a través de estas asociaciones público-privadas y de la empresa privada, sin comprometer las finanzas del Estado más allá de lo que ya se puede hacer debido a la ley de responsabilidad fiscal. Así que lo que se busca con esto es mayor inversión, que al final va a generar más empleo, mayor empleo y va a poder mejorar nuestra economía. Y es que al menos 13 modificaciones se le hicieron al proyecto original que constaba de 88 artículos, una de las cuales inhabilita de participar en este régimen a las empresas condenadas en territorio nacional o con acuerdos de colaboración por delitos contra la administración pública. Para dar un primer paso y para simplificar y no, digamos, congestionar mucho el tema de los proyectos que se van a estar revisando, para esta primera etapa se está limitando para que sean mayores de 15 millones de dólares. Eso realmente, viéndolo de esa forma, lo vemos como algo positivo, porque lo que no queremos es tener demasiados proyectos y que no se pueda ver específicamente los proyectos iniciales, también porque hay una curva de aprendizaje con este tema que hay que pasar. Entonces, lo que se habló fue que en esta etapa inicial se dejara con los 15 millones como monto mínimo. Sin embargo, eso es algo que una vez que ya hemos adquirido como gobierno y como país una experiencia con los temas de este tipo de proyectos, se pudiese ampliar a que se den por montos menores. Más adelante. Antes de remitir el proyecto al Pleno para su segundo debate, se podrían realizar algunas consultas con diversas asociaciones del país. De que las cámaras de comercio están unidas para que se haga el trabajo que se quiera hacer de la alianza privada, de la empresa privada con el gobierno, podamos hacer algo mejor donde todos seamos beneficiados y que esto llegue a todos los sectores más lejos del país. Otra de las modificaciones del proyecto de ley busca incluir a miembros del sector obrero en el Consejo Consultivo de las Asociaciones Público-Privada y que no habían sido incluidos en el proyecto original. Con cámara de Kemuel Pineda, Yami Rivas, Next Noticias.